Angelitos Morales Hay muy blancos y negritos Otros hay con rojos rizos Y dorados cairelitos Todos deben descansar Angelitos de colores Ríen recibiendo amores Las sonajas se callaron Todos en silencio estamos Es hora de descansar Duerme, ahora duerme Y los sueños se despiertan Y su vida nos alienta Porque ellos dan la verdadera paz Duerme, ahora duerme Y los sueños se despiertan Y su vida nos alienta Porque ellos dan la verdadera paz Angelitos morenitos Hay muy blancos y negritos Otros hay con rojos rizos Y dorados cairelitos Todos deben descansar Y dorados caerlitos Y dorados caerlitos Hay que ser ¡Gracias! ¡Gracias!